Hola, Mente. Hola, Kila. ¿Dónde está Kirsten? Kirsten está en su casa. Es una lástima que ella siempre sea enferma. ¡Qué lástima! ¿Ha visitado al doctor? No, ella no lo ha visitado. Ella busca una persona que sepa hacerse sentir mejor. Yo tuve una enfermedad la semana pasada. Yo use la aspirina y el paráve porque yo tuve gripe. No, yo tengo una receta. La receta es mejor que el paráve y la aspirina. Yo dudo que tu receta esté bien. No. Cuando era una niña, mi madre usaba la receta a menudo. Debemos visitar Kirsten en su casa. Yo le dare la receta y la harina. Sí, ¿tu quieres comprar los ingredientes ahora? Sí. Yo tengo dolor de cabeza y escalo fríos. Yo uso la califacción mucho. La temperatura es 70 grados en mi casa. Yo he me sentado en mi dormitorio por todo el día. Memphis y Kila dijeron que ellos van a visitar. Ellos están aquí. Hola. Hola, Kirsten. Hola, Kirsten. ¿Cómo estás? Yo soy Marlon. Compamos los ingredientes para que tú puedas hacer la receta. Oh, gracias. ¿Podemos hacer la receta en la cocina? Sí. Primero, se corta las galletas y la naranja. Bien. Muy bien. Muy bien. Después, se revolve en la Nutella. Mmm, delicioso. Tercero se agrega los nueces. Interesante. ¿Al fin? ¡Al fin! ¿Tú debes por mar? Sí. ¡Oh! ¡Es rápido! ¡No tengo una enfermedad! ¡Es fantástico que su madre te dio la receta! ¡Gracias!